Semana 2, día 2, tío, y tengo 77 supervivientes, eso creo que no lo he tenido en la vida Yo es que ya ni me fijo No, yo ahora me quedaba, pero por eso, porque acabo de ver semana 2 y 77 supervivientes Sin ponerme curacipio ni nada de eso No, pero eso es lo que va a tener Ah, somos 8, a ver Bueno, es que a partir de cuándo quieres unos cuantos, o te pones curaciones, o te pones alguna mierda esa, o ya no lo mantienes No, también depende, depende de un lado Semana sí que hay horas que juegas y encuentras todo flojito ¿El qué, el qué? Esta semana hay liga, ¿no? No se cuenta que juega nadie, tío Hostia, yo es que hace como dos semanas que estoy desconectado, eh Me entero de los resultados porque lo miro en internet y pum, y lo quito, eh Pero no, no sé Me parece que, creo que el Madrid juega fuera, me parece, pero no sé dónde O sea, si me dices ahora en cualquier campo, te digo, pues vale, porque ni lo sé Y el Barça debe jugar en casa, porque se ha jugado dos fuera Debe jugar en casa, ¿sabes? Juan Castro se ha morido Y el Madrid, te digo, debe jugar fuera, pero es que ni idea, eh Si me pregunta, si me dices dónde Pues me parece que es Barça-Sevilla, puede ser Puede ser, puede ser Puede ser, ya te digo, es que no lo sé No sé por qué, he oído hablar a Emir y alguna Que decía algo de que ahora nos toca a nosotros pasar el... ¿Cómo lo ha dicho, tío? Nos toca a nosotros pasar la gripe o algo así, he dicho ¿La gripe? Sí, como quiero decir, ahora nos vienen los dos malos, los dos partidos malos Creo que fue el Barça y luego el Atlético o algo así Los partidos que es difícil puntuar Ya nos han quitado al Yohomero, tú ¿Algo va con ellos? Pues ya nos hemos cagado Vale, lecho Y no solo Yohomero, van, ahora van, a ver Los dos, ahora van los tres saques, los tres tramposos, vamos a llamarlos tramposos El Diamond y el Strongbow esos también Mierda, me acaba de pillar por detrás Es que con el rifle es muy difícil Tío, estás muy, muy ahí, tío No, tengo sin silencio Y... Lo tengo Y es que mira, mira, tío, lo del Yohomero es escandaloso, hombre Y encima es de estos piratos prepotentes por ahí Ojo, tío, ese duele, eh ¡Oh, tío, tío! ¡Luciérnagas! ¡Adiós, tío! ¡Adiós! ¡Cazador, cuidado! ¡Me estoy desangrando! ¡Uno, tío! ¡Otro muerto! ¡Pincerrógalo! Estáis todos curados Eh, eh, shh Budi, Budi, ven aquí ¿Dónde estás? ¿Te has apirado? Aquí Que se me va el Budi One Holy ¿Qué le pasa al capitán? Tú, capitán, que yo voy contigo Que a mí no me vas a hacer nada ¿Ves? Ya está andado ¡Hala, venga! ¡Venga, tío! Anda, pues lo hincha toca Vale, puta madre Me ha dejado interrogarlo Y luego me ha pillado él Lo tengo Ya te digo Saca, ve, marcha ¿Vos a jugar? De un tiro, tío De un tiro No se lo creería el hombre ¡Hasta, ve... Está cargada a cuatro seguidos de un tiro Ya raro eso, eh Cuatro, si yo Buena, buena, buena Mira, tío, que no se lo creen ni ellos Ha matado un tío de pistola, hombre Me pega yo dos de escopeta, boca a jarro y no lo mato Me pega en un tiro de pistola y me mata Buena, buena esa Está a punto, está a punto, eh Está curando Siento Venga It's on fire Hijo de su madre Hástima Buena, buena Bien, bien, bien Suerte que estabas tú Cuidado por la derecha Necesito curarme, cubre mi seis Cubridme mientras me ocupo de esto ¿Qué hay ahí? Ah, está este, espera que tengo escopeta Yo Buena Buena, buena Estaba esperándolo He visto en el video Ahora le pago Necesito que me cures, Carlos Y aquí hay uno ¿Dónde estás? Espera, espera Vengo, Evo, vengo, vengo Hay uno aquí, eh Uy, lo Me han dado Cubridme mientras me ocupo de esto Suerte que estabas tú Esta que buena, Evo, tío Estás hinchando a puntos, tío Estás hinchando Jajajaja 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 Tiene por detrás, tiene por detrás, tiene por detrás Parale Jajajaja Jajajaja Es que no, no se lo creen ni El Diamond ese no se lo cree ni a él, tío Jajajaja Diamond y Fomero son... De escándalo lo que yo ¡Hala, tío! Jajajaja Jajajaja ¿Por qué me se ríe de mí si yo no soy el que me río de él? Veamos, esto es muy tonto No puedo ver La putada es que no estoy cogiendo cajas, tío Uy, si estoy lleno de todo Uy, esperate, tío Espera ¡Acabé, enmarca! Te debo una A tiros no les puedo hacer nada A Jomero y a Blaya Tiro es imposible ¡Acabé! ¡Enmarca! Encima te ven Es que no me lo creo, tío No me lo creo Me da una rabia, tío Toda la partida fallarán dos tiros, eh No fallarán más No podemos hacer nada, ya No podemos hacer nada, ya Está abierto Yo me saldría, me saldría, Carlos No, está bien Si es que son... No va a gastar ni una Son unos tramposos del Diamond y el Jomero Que no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el malo ese? ¿Quién? Llevan el mando descaradamente No, pero no Descaradamente, eh Ya verás que no, Evo Si está bien, tío Si, si... Por lo menos dejan jugar Mira, yo estoy haciendo más puntos que antes ¿Pero qué van a dejar jugar? Si yo no puedo hacer nada No puedo hacer nada A tiros es imposible A tiros es imposible Los del Diamond y Jomero son tramposos Pero como ellos solo, eh Hay que ir rápido, hay que ir rápido Es imposible Con muy rápido que dispares Tienen el... 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 Oye, Evo Evo, que a ti te queda poco para los 999, eh Eh... Eh... No te puedes ni imaginar lo que he jugado, eh Eh... Si, si No te puedes ni imaginar lo que he jugado No, ya, 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 ya Me lo creo, ya Imagínate tú, yo... Pero es que... Claro, Jomero Cuando yo empecé a jugar Yo ya jugaba contra ese Yo ya jugaba a partir de contra ese Y ya tenía 999, ¿no? Porque estoy hablando de que eso hace... Casi un año ya, eh Mmm... Al medio año del juego, Jomero Ya tenía 999, ¿no? Ya ves, yo tengo 134 Y... Y... Y estoy hasta las narices de jugar Imagínate Y... 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 Y...